A ver, vamos a esperar a la gente. que el aeropatio tenga la vida de seguridad. A ver, vamos a esperar a ver que nos sirven. El inhibidor está tratando. El inhibidor está respondiendo perfectamente y va encarando la marca. Vale, recibido. Si en algún momento se para y se quedan callados, me avisáis. Recibida, seguiremos. Non hay nada más. Peque, pero tenemos ganas que al cambio de vigor. Y es que la compañía del clima construye un poco menos en el lugar. ¡Se mua lá! ¡Bien, se mua! ¡Bien, se mua! ¡Bien, se mua! ¡Bien, se mua! ¡Dora! Gracias por ver el video.